Para toda la gente que ya nos acompaña, una rolita, una exclusiva de la Unión Sonidera En Norriston, Pensilvania Sabroso, vamos Que, 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 que sabor, que sabor Así Desde Norriston, Pensilvania Sonidos, son verbo Esta noche, conmigo más fuerte que nunca Videofilmaciones, el sonido que está haciendo es el kilo Y mi compadre, mi punto, sonidero TV De Norriston, Pensilvania Oye, que sabor, sabroso Esta noche, brinca y brinca, vuela que vuela Todos los cholos del Brox, le duela que le duela Llegó la 167, 152 Gran familia mexicana Del Bronx Para el Satanás Y los Satanases El jefe de jefes Ese chai, pachuco, tofu, vara, duete, gasparín, niño, ruso, smiley, juda, snoopy, cinco, apache, choco ¡Hum, hun, 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 hun! Y todos los que faltaron Hoy con el sonido Sonido sample że, boy ¡Asi! Son, soh-soh-so! Soh-soh- und sample, sample, boy Sabroso Escucha Porque son de las exclusivas tune subir Soy sonyom необходимо Y mi compadrito Sonido Torres Boy E imponiendo el estilo Sonido que está siempre en Bolivar Echale esa voz Esta noche Próximo viernes El aniversario El lente más sabroso En Norriston, Pensilvania Mi compadrito Mi mundo sonidero te ve Así Esta noche Todo Churita la Bella Para el Bala Y la banda Nex Para el Tacubayo Bayo Todo San Cosme Borrón Y Cumbia Nueva Y Cholula Siempre con ¿Quién? ¿Quién? Sonido Sampler Boy Cumbia 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 Ajá Tampones Échale Mi compadre Torres Goz, goz, goz Así Y una exclusiva más Del sonido Torres Boy De Román Y Alberto Torres La grandeza de ser el rey Y mi compadrito Román Sonido Torres Boy Así Sí Con Pensilvania Ajá Desde Wilmington salimos A Filadelfia y llegamos El Camp de New Jersey Ya nos reportamos Todos los chocos sabrosos Desde Atesqueta a la Ovella Aquí llegamos Y aquí te apoyamos Siempre con Sabroso Echa el sabor Mi compadre fascinante Toda la dinastía paredes Los pesados de Filadelfia Cumbia 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 Sabroso Y ya se va La cumbia De las tortugas Sabroso Hasta ahí, hasta ahí nada más